Todos los ladrones los cogen y todos los delincuentes los cogen, menos los míos. No sé qué es lo que está pasando, la fiscalía a mí ni siquiera me... Si tú le preguntas a la fiscalía ni recuerdo, no es el caso mío, pero yo lo recuerdo porque yo tengo eso todavía en la mente. Son dos años y todavía no me mando respuesta. Yo le mando respuesta que me la den. Que me den la respuesta aquí. Yo que están detrás de ellos y nada, ya eso hace dos años, mi mano. Pero ellos dicen que fueron identificados. ¿Usted dice que fueron identificados una vez? Están identificados. Tienen buen diarreto y todo. Tienen buen diarreto y todo eso. Y ni siquiera lo han cogido. Todo el maquilismo es tan grande para que ellos no cogan a esos ladrones. Están identificados plenamente. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Vasco. Iscríbete al canal. Están identificados por YouTube. Están myself para un sensor! ¿ especially el mosquilismo nuclear del publet? E obtenemos un botón con unó er Clefya. Si me dice que todo eso, se alarga ya. ¡Halo entonces! ¡Cuál es el nombre que最ary de las familias electorales horas! ¡